Me dejaste abrazado de poste, esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara, mi recuerdo que me lo juraste Ya muy noche me fui de la esquina, a tomarme mente a una cantina Siento que me había cambiado, mi recuerdo, mi recuerdo Y después de la botella, junto a mí se sentó un compañero Que muy triste me dijo su peda, a esta pieza me dejó a una esquina De la ciudad tan poco funda Hombre y sanos, me dijo su nombre, hicieron y la fe se inscribió Un cigarros, me pidió que lo ofreí, cantinero Otra copa nos iba, ya no sigas, me dijo llorando Que la misma que se estuve esperando Ya no vamos a echar otro pedacito de fracasso a comprar Se llama Dos Gotas de Água